Buenas noches Buenas noches Buenas noches Carlos Que bajen las cajas Sí, señor ¿Y Aurelio ya fue por Diana al aeropuerto? Se fue hace rato ¿Y los del comité? No han llegado Bueno Yo voy a estar adentro en el despacho Sí, señor Venimos del comité Ah, sí, pasen de Queremos saber en dónde podemos encontrar a los recolectores No, yo sé dónde están Ahorita lo llevo Gracias No, yo sé dónde está No, yo sé dónde está No, yo sé dónde está Parece que va a haber fiesta ¿Y este milagro? ¿Qué ando haciendo por aquí? ¿Tú qué crees? ¿Cuándo ha faltado una cosecha, Aurelio? A ver, dime No, pues nunca Llegué tarde, sí Pero aquí estoy, ¿no? Oye ¿Y a qué se debe todo esto? ¿Hubo fiesta o qué? Sí, sí Sí, hubo una fiestecita ¿Fiestecita? ¿Y honras de qué? ¿O qué fue la fiestecita? Diego se acabó de casar ¿Qué? Así como lo oyes Diego se casó ayer en la tarde La fiesta duró hasta hace rato Vamos a los cafetales Sí, señorita ¿Qué hubo? ¿Cómo les va? ¿Qué? ¿Ya no se acuerdan de mí? Pues sí, soy la paloma La hija de doña Soledad Suárez ¿Qué pasó, Ramón? ¿No me vas a saludar? Buenas tardes, señorita Ah, no seas payaso Salúdame bien Mira nomás Qué rápido se olvidan de la gente Entonces no me van a saludar bien Miguel, pásame la información por favor Bueno, pues entonces déjenme decirles Que vengo del Consejo Mexicano del Café Y del Comité de Cafetaleros de la región Para informarles que estamos llevando a cabo Una campaña contra la arroya Yo quise venir a hablar directamente con ustedes Para advertirles de los peligros Que están corriendo los cafetales Yo fui recolectora como ustedes Y sé perfectamente de lo que les estoy hablando Pues si usted fue recolectora Ya sabe que uno no puede perder el tiempo escuchándola Nosotros tenemos que trabajar Si no, no nos pagan No, ya lo sé, María Pero les conviene lo que les voy a decir Háganme caso, por favor Yo soy una de ustedes Usted dejó de ser recolectora hace mucho tiempo Con eso de que anduvo viajando por Europa Y se fue a vivir a México Yo creo que ya ni se acuerda De lo que es andar entre los cafetales Bueno, ¿qué? ¿Quieres ver que todavía me acuerdo? A ver, con las uñitas pintadas Y así de delicadita como se ve Usted no es capaz de recoger ni medio galón ¿Cuánto quieres apostar? ¿Cuánto apuestan a que puedo recoger más café Que a cualquiera de ustedes? ¿Cuánto quiere perder? ¿Quién va a apostar? A ver Todos contra mí si quieren Pues a ver, primero díganos cuánto trae Yo apuesto 10 mil pesos A que ninguno de ustedes me gana ¡No le saquen! Ustedes apuesten de poquito Y el que gane, pues se lo lleva todo Sale Pues ahí van mis 100 Órale, chavos Órale Ahí está nuestra apuesta Pero va con una condición Que usted nos pague en efectivo Sí Mira nomás Sí, sí, sí Hasta exigentes me salieron, ¿no? Sí Miguel, préstame el dinero de los viáticos No se preocupe, Miguel No los voy a perder Ahí está mi apuesta Pues órale Vámonos a los cafetales Pero préstame ropa Yo así no puedo recoger Véngase para el campamento Vámonos Vámonos ¿Listo? Usted recoge por este carril Y nosotros por ese carril ¿Listos? ¡Sí, venga! ¡Vamos! ¡Hala una! ¡Hala dos! ¡Hala tres! ¡Hala tres! ¡Vamos! Maríne de hueso Maríne de hueso Maríne de hueso Y azúcar Y una montaña De bero muy bien Oh, 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 ojalá que llueva café Oh, 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 ojalá que llueva café Venga, reinar en alto acero ¿Quién? Soy yo, patrón, Carlos Pásale ¿Qué se te ofrece? Perdón que lo moleste, patrón, pero es que... Ya llegó la gente del comité Desde hace un rato están con los recolectores Y ahorita subí a ver qué se les ofrecía Pero la verdad, traen un relajo, patrón ¿Qué clase de relajo? Pues no me quedé a averiguar, pero creo que el problema es con la señorita esa que viene del comité Bueno, vamos a ver qué pasa Adelántate por el coche Sí, patrón, ya voy ¡Ganó la paloma! Muy bien, muy bien ¡Muy bien, muy bien! ¡Malta, alta! ¡Cómo es, no! Bueno, pues, pues aquí está tu dinero No, 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 el dinero es de todos, no, no, no Pero ya se planó su cuenta Sí Ya sé qué vamos a hacer con este dinero mejor Vamos a festejar que estoy aquí con ustedes, ¿sí? Pues sí, claro que sí Teñitas de tequila para todos, ¿no? Pero nada más que escóndanlas bien porque si no ya sabes que se nos arma, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Lo acompañas? Vamos